¡Eh! ¡El optimista! ¡Nos la acabamos de pegar! ¿Sigue siendo todo de color de rosa? Nos estamos alejando, ¿no? Vale, vale, tienes razón. ¡Vicencia de vuelo! ¡Retirada! ¡Chan, chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Quinado! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Quizás haya algo en este almacén! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Granada! ¡Granada! ¡Chan, chan! 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 ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Boomer! ¡Ducky! ¡No! Nos servirá. ¡No! ¡Recarga! ¡Recarga! Como si nos hubiera servido de mucha ayuda. ¡Wit! ¡No! ¡Me enfadéis a la puta! ¡Wit! ¡Ay! ¡Uy! ¡Le ha despejado el revisor! Vale, ¿sabes qué? ¡Que era zombie! ¡Un zombie! ¡Zombie! ¡No era piloto! ¡Era zombie, Francis! ¡Cruzamos el río por el puente! ¡No era piloto! ¡Va encargado! ¡Charger! ¡Cruzamos! 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 ¡Gracias! ¡Donosuche! ¡A, se oye! ¡Recarga! ¡Vamos! Podemos subir por aquí ¡Semprecia! ¡Semprecia! ¡Recarga! ¡Recarga! ¿Podemos cargarnos la barricada con ese... ¡Hay armas! Fuera luces. ¿Listos? ¿Dispara a alguien el cañón ese? ¡Ya vienen! ¡Zowie, imagínate que son pilotos de helicóptero! ¡Un zombi, Francis! ¡Era un zombi! ¡Joppy! ¡Cuidado con dónde apuntas! ¡Francis! ¡Qué traje de ti! ¡Venga! ¡Neri, cuidado! ¡No! ¡Toma, para ti! ¡Recarga! ¡Charger! ¡Francis, usa el botiquín! ¡Recarga! ¡No estás! ¡Tío, toma esto! ¡Te he guardado esto! ¡Ahora seguro! ¡Ahora seguro! ¡Todos cruzar el puente! ¡Recarga! ¡No! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Recarga! ¡Tío, centrad! ¡A recargar! ¡Lo logramos! ¡Es increíble! ¡Cúrate, Francis! ¡Habrá que echarle un vistazo al caraje de camiones! ¡Suena bien! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Píldoras! Unas píldoras. ¡Recarga! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Recarga! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya vienen! ¡Cargando! ¡Gracias! ¡Recargando! ¿Me cubres? ¡Gracias! 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 ¡Finger ve escrito! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Puto generador! ¡Venga! ¡Una mía! ¡Cargando! ¡Bienvenido! ¡Cargando! ¡De hecho! ¡Vamos a ir a seguir! ¡Es la mano! ¡No me encargas! ¡Lleva todo el sensor! ¡Todos al punto, camión! ¡Cuerpo, tierra! ¡Corred al camión! ¡Vamos al camión! ¡La carga! ¡Aaah! ¡Falque! ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.